Bueno, eso se debe a una diferencia en la gestión de la niñez que está en infracción a la ley penal que postula la Convención de los Derechos del Niño. Esta es una convención de Naciones Unidas dictada en el año 89 y Argentina le dio jerarquía constitucional en el año 94. Sin embargo, poco se había hecho para su efectiva implementación. Como un mandato esencial de esta convención en el tema, lo que resulta importantísimo es que la niñez en situación de riesgo debe ser abordada de una manera diferente que los jóvenes infractores a la ley penal. Porque sucedía que con el cuento de que se los estaba tutelando durante casi un siglo en la Argentina, a consecuencia de la ley Agote, lo que se hacía era tratar de la misma manera al adolescente que estaba en situación solamente de vulnerabilidad social, que estaba pidiendo monedas en una esquina, por ejemplo, o que dormía en la calle, al adolescente que era víctima de un delito y al adolescente que era autor de un delito. Era todo lo mismo. Y, bueno, como un mandato de esta convención, justamente lo que se empieza a hacer es a diferenciar estas intervenciones. Entonces, a partir de ahí existe una dirección de niñez que está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social en donde se trazan todas estas líneas de acción que tienen que ver con el abordaje de los niños, niñas y adolescentes en todos los aspectos en general de su vida y de lo que tiene que ver con su desarrollo. Y en una agencia separada, que es la Dirección de Justicia Penal Juvenil, se aborda a los jóvenes que están en conflicto con la ley penal.